Hay un ejército diferente que hasta aquí quiere llegar. No trae armas ni violencia, es ejército de paz. Son los soldaditos y tu vida alegrarán. Y ahora con ustedes, los soldaditos. Con mucho amor saludamos en este día a todos los que nos están escuchando. Yo soy Estrellita de Amor. Un abrazo a todos, yo soy AJ. Y yo soy la más amorosa, la más cariñosa y la más hermosa, Serrita. Estás escuchando a los soldaditos Family Club, que acaba de comenzar. Y antes de hablarles del tema de hoy, vamos a orar. Sí, para que el que más nos ama, papito Dios, nos dirija. Pues oremos. Señor, gracias te damos por este día. Gracias por tu amor, tu gracia y por todas las bendiciones que nos das. Te presentamos este programa y a cada persona que nos está escuchando. Si alguna está triste, enferma o está pasando por alguna necesidad, que puedas recibir hoy, creyendo en tu amor, el gozo y la salud y la contestación a sus peticiones. Lo creemos hecho en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estrellita, cuéntanos. Estoy toda llena de trigo. Dinos, ¿cuál es el tema de hoy? ¿Llena de trigo? Sí, estoy intrigada. Ay, Sarita, siempre con tus ocurrencias. Lo hago pensando en mi prójimo para alegrarle la vida. Eso está muy bueno. AJ tiene razón. ¿Saben ustedes quién es o quién es su prójimo? Seguro. AJ es mi prójimo y tú eres mi prójima. Sarita, se dice que Estrellita y yo somos tu prójimo, no prójima. Eso mismo, como quieran entendieron. Está bien, Sarita. Estrellita, mi prójimo es toda aquella persona que me rodea. Lo conozca yo, ¿o no? Muy bien. Ya que tengo claro que ambos saben quién es su prójimo, le tengo una pregunta a Sarita. Sarita, ¿por qué para ti es importante hacer reír a tu prójimo? Bueno, ¿para qué va a ser? Para llamar su atención, para que se enteren que yo existo y que soy la más graciacita. Yo pensaba que era por agradarlos y porque los amabas. Eso mismo pensé yo. Y de eso estaremos hablando hoy. ¿Sobre qué? ¿Sobre querer ser graciosita? No, Sarita. Sobre la importancia de amar a nuestro prójimo. ¿Amar a nuestro prójimo? ¿Por qué? Eso lo sabremos luego de la pausa, pero primero escuchemos a nuestros amigos Los Pipos, directamente desde Colombia para el mundo entero. ¿Qué nos cantan? ¡Descarga de amor! Y a Don Proverbios en su sección... ¡Ponte en forma aquí en Los Soldaditos Family Club! Que no se pase la vida sin usarla. Tu corazón fue hecho para amar. En él tú guardas todo el amor. No lo reserves, darlo es mucho mejor. No permitas que la vida se te pase sin dar amor. Prepárate ahora, ponte en pilas, que ya viene una descarga de amor. Una descarga de amor. Una descarga de amor. Una descarga de amor. Sale de tu corazón. Una descarga de amor. Una descarga de amor. Una descarga de amor. Una descarga de amor. Sale de tu corazón. Que no se pase la vida sin usarla. Que no se pase la vida sin usarla. Tu corazón fue hecho para amar. En él tú guardas todo el amor. No lo reserves, darlo es mucho mejor. No permitas que la vida se te pase sin dar amor. Párate ahora, ponte en pilas, que ya viene una descarga de amor. Una descarga de amor. Una descarga de amor. Una descarga de amor. Sale de tu corazón. Unos preguntan, ¿cómo es el amor? Otros preguntan, ¿qué es el amor? Unos preguntan, ¿cómo es el amor? El que no ama, nunca lo sabrá. Porque Dios es amor. Una descarga. No permitas que la vida se te pase sin dar amor. Prepárate ahora, ponte en pilas, que ya viene tu descarga de amor. Una descarga de amor. Una descarga de amor. Una descarga de amor. Sale de tu corazón. Una descarga de amor. Una descarga de amor. Una descarga de amor. Sale de tu corazón. La Biblia. Ponte en forma. Ponte en forma. Ponte en forma. Ponte en forma con la palabra de Dios. Memoriza el texto bíblico del día con Don Proverbios, el libro de la sabiduría. La Biblia, la Biblia, la Biblia es la palabra de Dios. Hola amigos, les habla Don Proverbios, el libro de la sabiduría. Nuestro texto para memorizar en el día de hoy se encuentra en Primera de Juan 4.11. Primera de Juan 4.11. Y dice así, queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Repitan conmigo. La Biblia, la Biblia, la Biblia. Muy bien. ¿Sabías que cuando tú amas a tu prójimo y procuras su bienestar, ellos están recibiendo el amor de Dios a través de ti? Así que no olvides amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Si quieres adquirir sabiduría, pon en forma tu cuerpo, mente y espíritu leyendo la Biblia, la palabra de Dios y en los labios. Y aquí estamos de regreso con los soldaditos Family Club. Hoy estamos hablando sobre la importancia de amar a nuestro prójimo. Sí, y teníamos una pregunta pendiente. Y la pregunta la hice yo. Dime, Estrellita, ¿qué importancia tiene el que yo ame a los demás? Creo que es muy importante porque es mandato de Dios. Sí, y don Proverbios habló algo sobre la importancia de amar a nuestro prójimo. Tienes razón, Estrellita. Don Proverbios dijo que en la Biblia dice amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Yo no tengo problema en amar a Dios, pero no se me hace fácil amar a alguien a quien yo no conozco. No será fácil, pero hay que hacerlo si Dios dijo que lo hiciera. AJ tiene mucha razón. Pero ¿qué quiere Dios? Que estemos por ahí dándole besitos y abrazos a todo el mundo. No, Sarita, el dar besos y abrazos son algunas de las maneras de expresar tu amor o aprecio a los demás, pero hay otras también. ¿Otras maneras? ¿Como cuáles? Bueno, cuando eres cortés y amable con otros, cuando ayudas a alguna persona con necesidad. Cuando piensas primero en su bienestar y no en el tuyo, y hasta cuando oras por ellos. Tienen razón. Ahora recuerdo. Hace unos días, vi a una ancianita que estaba cargando muchos paquetes pesados en el mercado. Y me dio mucha lástima. Y sin pensarlo dos veces, le pregunté a mi mamá si la podíamos ayudar. ¡Qué bonito! ¿Y qué pasó? ¿La ayudaron? Sí, mi mamá y mi papá con eso no tienen problemas. ¿Te fijas? ¡Qué mayor ejemplo del amor hacia el prójimo que el de tus padres! Tienes razón. No me había fijado en eso. Y te pregunto, ¿cómo te sentiste cuando ayudaste a esa ancianita que no conocías? Oh, me sentí súper contenta. Hasta con aprecio hacia ella. ¿Te fijas? ¡Ese es el amor de Dios reflejado en ti! Tienen razón. Eso me hizo sentir muy feliz. Pero también me sentí feliz cuando la ancianita le dijo a mi mamá que tenía una hija hermosa. Y cuando en agradecimiento me regaló uno de mis chocolates favoritos. ¡Ay, Sarita! ¡Tú siempre! Acuérdate, es amar sin esperar nada a cambio. Así mismo es. Lo importante es que salga de tu corazón y que, aunque no recibas nada a cambio, seas igual de feliz. ¡Eso dalo por hecho! Por cierto, ahora viene nuestra sección de Sarita y E.J. Y estaremos hablando sobre unos animalitos que son ejemplo de amor. Sí, pero primero escucharemos a Kids Spring Children's Ministry, que nos canta Love Will Never End. El amor nunca termina. Recuerda, estás escuchando Los Soldaditos Family Club. ¡Suscríbete al canal! 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 Ocurrencias de Sarita y AJ, así son, 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 Sarita y AJ, son dos amiguitos que unen su intensidad, curiosidad, fe y amor para llegar a las vidas de los grandes y los chicos. A continuación, escucharemos nuestra sección, Sarita y AJ, así son, Sarita y AJ, así son, nuestras vidas deoteas que unen suigible a las vidas de losThomas, así son, Sarita, así son, Sarita y AJ, así son, Sarita y秋, así son, Sarita y AJ, así son, Hola, si acabas de sintonizarnos, quiero decirte con mucho amor que yo soy AJ y esta es nuestra sección de Sarita y AJ, así son, casualidad, así son, Sarita y AJ, así son, Sí, y E.E.Y. se refiere a los pingüinos. ¿Quieren saber qué pasó y quiénes son? Eso lo sabrán cuando escuchen aquí y luego vean por YouTube. A Sarita y E.E.Y. así son. En nuestro video, los pingüinos. Pues, ¡escuchemos! ¡Ey, E.E.Y. se refiere a los pingüinos! ¿Pingüinos? Sí, los pingüinos. ¿Qué son los pingüinos? Unos habitantes del polo sur. ¡Ay! ¿Son mamíferos o son peces? Ninguna de las dos. ¿Qué son? Son aves marinas. ¿Aves marinas? ¿Quiere decir que pueden volar? No, no pueden volar. ¡No! ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque están en un grupo de aves que no pueden volar. ¿Cómo cuáles? Como el ñandú. ¡Ñandú! ¡Avestruz! ¡Avestruz! Y kiwi. ¡Sí, kiwi! Esa es una fruta. ¡No! Es otra ave. Sí, también. ¡Ah! ¿Pero y qué hacen si viene un oso polar y se los quiere comer? No hacen nada. ¿Que no hacen nada? ¿Pero por qué? Porque no hay osos polares en el polo sur. ¿Y dónde viven? En el polo norte. ¡Ah! ¿Pero sabes qué? ¿Qué? Yo sé algo de ellos. ¿En serio? Sé por qué están vestidos tan elegantes. ¿Por qué? Ay, porque fue una vez bendiga la premia. ¿Se cayó? Hoy Sarita y yo fuimos a conocer a uno de los animalitos más admirados y apreciados por todos. Me refiero a los pingüinos. Una de las cosas que nos llamó la atención es que al ser aves marinas no voladoras para conseguir su alimento, algunos pingüinos pueden llegar a pasar más de 15 minutos bajo el agua porque son expertos buceadores. Pero lo más que llamó nuestra atención es que a pesar de ser independientes y gustarles la privacidad, son una de las aves más sociables. Los pingüinos se llevan bien unos con los otros, se ayudan, respetan y son fieles a su pareja. Los humanos debemos tomar su ejemplo y aprender a vivir en paz y amor unos con otros, demostrando así el amor de Jesús. Primera de Juan 4.11 dice, Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. ¿Qué te pareció Sarita? Muy interesante. Y más al saber que estos bellos animalitos son perfecto ejemplo de vivir en paz y amor unos con los otros. Sí, ejemplo para los humanos, para que aprendamos a cómo mostrar el amor de Jesús. Si nos quieren ver en esta maravillosa aventura, lo único que tienen que hacer es ponerse un abrigo, Just Kitty, e ir a nuestro canal de YouTube. No olviden, se llama Sarita y AJ, se escribe Sarita y AJ, AJ es una A y una J, AJ, así son. Muy importante, con ayuda de mamá, papá o algún adulto, entren cuando termine el programa de hoy y no olviden suscribirse, darle like, me gusta y share, compartirlo. Y invitar a otros a que se suscriban para que sean bendecidos y podamos alcanzar a más y más personas con el amor de Jesús. ¡No dejen de hacerlo! Y a continuación escucharemos a Jansi que nos canta... ¡Amar unos a otros! Y luego a Estrellita de Amor en su sección, ¡piensa en esto! Amar, amar unos a otros y ser, amables con todos, Jesús nos dijo de amarle y amar a todos. Jesús nos dijo de amarle y amar a todos, que brille en tu luz. Amar, amar unos a otros y ser, amables con todos, amar, amar unos a otros y ser, amables con todos. Amar, amar unos a otros y ser, amables con todos. Jesús nos dijo de amarle y amar a todos, Jesús nos dijo de amarle y amar a todos. Y una buena actitud. Que brille tu luz. Puedes decir hola y darle la mano. Compartir tus juguetes, ayudar a un amigo con una gran sonrisa y una buena actitud. Hay un trabajo que hacer Nos lo pueden terminar Solo recuérdate Amar, amar unos a otros y ser Amables con tus hermanos Amar, amar unos a otros y ser Amables con tus padres Amar, amar unos a otros y ser Amables con tus amigos Amar, amar unos a otros y ser Amarles con todos Amar Si quieres conocer más del Ministerio Los Soldaditos Visita nuestra página www.lossoldaditos.com Estamos disponibles para administraciones en iglesias Además ofrecemos talleres para maestros del Ministerio de la Niñez Comunícate llamando también al 407-439-5705 o 787-460-1200 787-460-1200 Piensa en esto Papá y mamá Hoy hemos estado hablando sobre la importancia de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos Es importante que ustedes como guías espirituales le enseñen a sus hijos la importancia de esto El amor al prójimo no es tan solo amar al que siempre está bien contigo Es también amar a los enemigos, a esa personita que tú no le hablas, a la que siempre discute contigo, te critica o te hace bullying El verdadero amor está dispuesto a rechazar lo que está mal y amar lo que está bien El amor genuino al prójimo se expresa con palabras y también con los hechos Como mencionamos durante el programa, el amor se manifiesta cuando nos preocupamos por los demás Hablamos con amabilidad y demostramos generosidad cuando damos materialmente hablando de lo que Dios nos ha dado Debemos dar amor al prójimo para que no exista tanta violencia y para que no disminuya la sana manera de vivir unos con otros El amor al prójimo nos hará verdaderos representantes de Jesús aquí en la tierra Enseñen y expliquen esto a sus hijos con palabras pero sobre todo con su ejemplo en el hogar, la iglesia, en su comunidad y en su país Piensa en esto Amantanos con todo nuestro corazón Hoy nos despedimos de cada uno de ustedes Llegamos al final de nuestro programa Pero regresaremos la próxima semana con mucho amor y gozo Por aquí en Los Soldaditos Family Club Oramos al Señor que tengas una semana super bendecida Y llena del amor y la gracia que Él solo te puede dar ¡Les amamos! ¡Suscríbete! 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 It isn't rude Love is happy Love tells the truth It doesn't brag